Saludos, saludados algunos a los otros, con osculo santo, saludar todas las iglesias de Cristo. Amén. Otro hermano que vea 17, usted hermanito. 17. No, perdón, yo vengo de parte de Dios para hablarle al pastor de usted. Hermano, por favor, lea 17. Amén. Hermano, pastor, por favor. Amén. 16, 17. 16, 17, lea 2. Sí, por favor, 17, más, os ruego. Mas, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y propiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis atendido y que vos apartéis de ello. Amén. Hasta ahí. Amén. El pastor tiene que tener unos tremendos binoculares. Sí. Tiene que estar así. Sí, señor. Mírenme acá los que son de aquí de Santo Domingo. Aleluya. Porque los que son de ahí, andan conmigo, yo los cobo de manta. Sí, señor. Así tiene que andar el pastor. Sí, eso, amén. Pero el pastor que ama a las ovejas, no está con el binocular así y con el dedo así. No, sí. El pastor que ama a Dios, que ama a su alma, que está con el binocular así y con la mano así. Sí, señor. Sí, señor. Dame tu mano, hermano. Levántate en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sí me entiendes? Sí, señor. No es sentido de parte de Dios que algo tú no andas bien. ¿Sí me comprendes? Sí. Vamos a la oficina. Sí. Vamos a conversar. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Venga, venga, venga. Sentamos allí. Ponemos a conversar con él. De esta manera. Sí, señor. Con la palabra. Sí, señor. Cogemos la palabra que a Dios me ha dado a mí, me ha dado a mí, la razón por la cual yo tengo que hablar con él. Sí, amén. Hermano, lee en tal parte. Amén. Si entiendes lo que dice, no, mi hermano, pues Dios te está hablando. Yo te exhorto en el nombre de Jesucristo que cambies tu manera de ser, que cambies en esto, que cambies en otro, porque yo soy el padre para él. Sí. Y así como Dios un día nos vio todo ahí que andamos en pecado, él se movió a misericordia y nos vino a rescatar. Amén. Amén. Yo creo que ustedes aprendan esta noche a ser buenos padres. Amén. Porque yo era un mal padre. Amén. Y cada día trato de ser mejor. Sí, señor. A mí mis hijos no se acercaban. Porque quizás para ustedes, algunos de ustedes que me dieron ahí serios, ser pastores bravos, porque ustedes lo imitaron. Pero ya ven que se están riendo algunos. Yo soy serio en el evangelio. Amén. Sí, señor. Y los mismos que se levanten. Amén. Camina, por favor. Sí, señor. Ya cumplí con él. Aleluya. ¿Se entienden? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es. Amén. El que está así. En nuestra vida fallamos. Yo le he enseñado a mis hermanos, y soy transparente de mis hermanos, por el temor a Dios. Amén. A veces hasta en mis inicios, hasta la palabra de Dios lo utilizaba, creyendo que de esa manera yo iba a ayudar a esa alma. Probablemente lo que hacía era utilizar la palabra para atacarlo. Amén. La forma de llevar un mensaje es dejar que el Espíritu de Dios le toque, le dé palabra, y eso vaya al corazón. Sí. Sí, señor. Toda la iglesia, versículo 18. Amén. Dos, tres. Porque todas las personas nos sirven a nuestro Señor Jesucristo, en todas sus propias dientes, y con suave palabras, sin sopa, y en barriando corazones de los ingenieros. ¿Puedo decirle algo? Y si no les gusta, a mí ya no me invitan. ¿Sí? Si le puedo decir algo, ¿verdad? Amén. Si usted me lo dice que no le decía, igual se lo iba a decir. Ustedes cantaron tanto, ¿verdad? Pero yo creo que ustedes saben leer. El pastor les dijo a ustedes, ahora viene lo más importante. Amén. Los cantos son buenos. Pero Cristo no lo levantó usted para que venga a estar cantando. Amén, amén, amén. ¿Sí me entienden? Sí es cierto. Cristo no lo levantó usted para que venga, para que la palabra de Dios sea la presencia en el templo. Sí, señor. Sí, señor. Yo no sé si no alcanza a leer, no sabe leer. Pero yo creo que esta es una carta de Dios para usted. Sí. Y yo creo que usted debería de leer la voz de Dios. ¿Sí me entiende? Sí. Vamos a leer otra vez, hermano, entonces. Amén. Dos, tres. Porque cada vez que son algo sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios clientes y con suaves palabras. Sí. Y son presionados de corazones y genios. Sí. Y son presionados de corazones y genios. Vivamos del Señor. Pero hay muchos que viven solamente a costa de una iglesia. Yo debo de trabajar. Es verdad. Sí, señor. Yo debo de trabajar. Yo soy pastor. Amén. Yo debo de trabajar. Sí. Sí, señor. Porque es la única manera que le puedo enseñar yo a él a ser responsable. Amén, amén, amén. Cuando la mujer de él me venga a decir a mí, pastor, él no trabaja, ¿cómo yo le voy a decir a él? Amén. No tiene. Si me está escuchando, le dice. No tiene autoridad. Amén. Usted para que pueda tener poder y enseñar a otra persona, usted tiene que comenzar con usted mismo. Sí, señor. Amén. Amén. Sí, señor. Sí, señor. Yo he andado en muchos lugares. Amén. Y he ido llorando con el hermano que está ahí. Amén. De ver cómo gente, tan humilde como ustedes, tan amorosa como ustedes, les roban el dinero. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí. Les roban el dinero. Predicadores, evangelistas que vienen. Y vienen es. Seguro que aquí no van a venir porque solamente hay unos viejos o quince. No vienen. Pero si fuera más, una se pune en la congregación que está allá para ver si conseguimos unos cincuenta o sesenta. Ahí sí vienen. Sí, es verdad. ¿Sí me entiendes? Es más, déjeme decirle que este evangelio que yo le predico a usted no es nuevo. Es el mismo que Jesús predicó hace dos mil años y por eso lo mataron. Sí, señor. Sí, señor. Y espero que usted me siga abriendo la puerta, no a mí, sino al evangelio de Cristo. Amén, amén, amén. Porque esta es la verdad. Sí, señor. Esta es la verdad. Sí, señor. Yo no vengo a perder el tiempo con ustedes. Amén. Tranquilamente no le he quedado en manta. Seis horas tampoco es, no es tanto, hemos viajado hasta doce, catorce, dieciséis horas. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y a veces a mí me han quitado hasta el micrófono para decirle la verdad. Sí, es cierto. Es verdad. Me ha tocado más para decirle la verdad. Sí. Pero se lo digo porque yo lo amo a usted. Amén. Yo lo amo a usted. Yo creo que es un Dios para la vida. Yo creo que es un Dios para la vida. Hay un Dios que regale. Sí. Hay un Dios que regale. Sí, señor. Hay un Dios que regale. Es un Dios que regale de verdad. Amén. Pero tenemos que pararnos aquí. Bien firme. Amén. Y decirle a usted sus verdades. Sí. Amén. Sí, señor. Sí, señor. Ahora que llegue a cenar. Algún día lo va a entender. Amén. Odio a ese pastor. Me trató mal. Me hizo esto, me hizo lo otro. No hay ningún pastor que llame a Dios y llame a su alma que lo trate mal a usted. Amén. 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 Pastor, pero si usted no nos conoce a nosotros, es que si usted es cristiano y hija de Dios, yo lo amo a usted en el nombre de Dios. Sí, sí. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Así que atentos. Atentos. Gracias a Dios no ha venido nadie que viene a robar el dinero de ustedes. Amén. Gracias a Dios no ha venido aquí en este momento. Gracias a Dios por permitirme entrar aquí. Y espero que usted acepte la palabra. Amén. Esta es palabra de verdad. Sí, señor. Dígale a Dios que abra sus ojos. Amén. Dígale a Dios como es en Apocalice. Unge mis ojos con colirio. Para poder ver la verdad. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vengan. Gloria a Dios. Sí, señor. ¿Por qué crees que hay tanta gente que hace cosas equivocadas que Dios no manda? Los que tuvimos los católicos, venimos de Manta ahorita en este momento y por la carretera va cualquier cantidad a piecita de Tamantilista. Yo hacía eso. Yo hacía eso. Yo era muy católico. Yo era súper catolicísimo. Yo me sentí igual diez veces. Antes salía a la casa y en la esquina yo estaba con otra mujer. Yo iba yo a la iglesia católica. Amamos a los católicos por si acaso. Usted debe de amar a los católicos. Pero usted debe de denunciar las doctrinas equivocadas de los católicos. Usted debe de amar a los testigos de Jehová. Pero usted debe de denunciar las doctrinas equivocadas. Eso es lo que nos separa a nosotros. Pero en el pueblo de Dios uno solo. Jesús oró por eso en Juan 17. Lo que tú me has dado. No lo que el hombre quiere decir. Sepárese. Con su... Con su...